Porque me desprecian mi amor que yo andé tomando Hace tiempo te lo advertí, vete acostumbrando Hoy que vengo a casa que yendo, que me están guardando Comida y cariño y me encuentro celosa y rabiando Cuando nos conocimos te dije que yo era un parrandero Tú me contestaste, esto no importa, así te quiero Me gusta el whisky, el trago fuerte, la alegría y serenata Andar de parra con mis amigos y la sonrisa de una mulata Me gusta el whisky, el trago fuerte, andar a leer en mis serenata Andar de parra con mis amigos y la sonrisa de una mulata Porque me desprecian mi amor que yo andé tomando Hace tiempo te lo advertí, vete acostumbrando Hoy que vengo a casa que yendo, que me están guardando Comida y cariño y te encuentro celosa y rabiando Cuando nos conocimos te dije que yo era un parrandero Tú me contestaste, esto no importa, así te quiero Me gusta el whisky, el trago fuerte, la alegría y serenata Andar de parra con mis amigos y la sonrisa de una mulata Me gusta el whisky, el trago fuerte, la alegría y serenata Andar de parra con mis amigos y la sonrisa de una mulata ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!